¡Vamos! Yo no quisiera ver mi vida en peligro Porque no quiero morirme todavía Yo no quisiera ver mi vida en peligro Porque no quiero morirme todavía Vengo a tratarse de mi valle querido Con mucho gusto hasta mi vida daría Vengo a tratarse de mi valle querido Con mucho gusto hasta mi vida daría Lo que sucede es que ella y yo no resisto La guerra sucia que nos tiene nerviosos Lo que sucede es que ella y yo no resisto La guerra sucia que nos tiene nerviosos Quisiera ser como hizo Jesucristo Que dio su vida por salvarnos a nosotros Quisiera ser como hizo Jesucristo Que dio su vida por salvarnos a nosotros Si yo pudiera sacrificar mis manos Lo único que yo tengo ahí para poder vivir Y yo algún día Y yo algún día Tocando serenata Tocando serenata Tocando serenata Y yo algún día Y yo algún día Tocando serenata Tocando serenata Oye, Marcos Con mucho gusto yo mi vida la brindo Aunque se violen los derechos humanos Con mucho gusto yo mi vida la brindo Aunque se violen los derechos humanos Que me lleven pa' un lugar bien lejano Y que me maten por mi valle querido Que me lleven pa' un lugar bien lejano Y que me maten por mi valle querido Simón Bolívar me enseñó a comprender Que el hombre tiene que pasar a la historia Simón Bolívar me enseñó a comprender El hombre tiene que pasar a la historia Y que mi muerte contribuya también Para que cese la violencia en Colombia Y que mi muerte contribuya también Para que cese la violencia en Colombia Si yo pudiera sacrificar mis manos Lo único que yo tengo ahí para poder vivir Y que algún día mi valle transformado Formado de esperanza Y un lindo por ver Ya no es el valle Me conocí aquel día Cuando en Guiló Perena Yo comencé a querer Que los muchachos Que a veces amanecían Tocando serenada Subida en un andén Ya no se puede tocar por las calles Así como antes de ornete yo decía Ya no se puede tocar por las calles Así como antes de ornete yo decía De cualquier parte un disparo no sale Que uno no vale lo que antes valía Aquí ninguno responde por nadie Ese es el plato de todos los días Aquí ninguno responde por nadie Ese es el plato de todos los días ¡Sie es el plato de todos los días!